Y el mate, 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 porque me tentó mucho desde que llegaste y me mostraste eso. Perfecto, en todas las casas tenemos mate, seguramente en el camping, en donde vayamos hay un mate, pero si hay más gente, somos muchos en cada casa, nosotros hacemos varios mates para disfrutar, porque lo que voy a hacer ahora es un Tereré Frozen. ¿Qué es esto? Un Tereré, ese gláceo es el pomelo, la hierba mate, si en algunos casos se usan hierbas, si le agregan granitos de café también, todo esto lo podemos llegar a hacer aquí. Yo lo que voy a hacer es una versión del Tereré Frozen que va excelente. Muy bien, está rico. Rápidamente les explico cómo calar el fruto, así es una cuestión de segundito nada más. Elegimos un fruto teniendo presente que esto va a ser nuestra cristalería. Es importante tener una buena base y si no nosotros la estimulamos cortando desde abajo. Con el cuchillito en movimientos ascendentes y descendentes. Guarda de no cortarse. No hay problema, todavía quedan nueve. El cobrano tiene una cancha, mirá, ahí va. Muy bueno. Vamos, perfecto. Sí, lo que estoy haciendo es ingresar de a poquito cada vez más el cuchillo, primero para marcar el corte y el segundo para llegar hasta la parte de abajo. Luego, con una cucharita sopera, lo que hacemos es calarlos hasta llegar a eso que tenemos aquí. Fácil. Obviamente todo lo que retiro aquí lo colocamos dentro de un bol y ya tengo todas las materias primas para elaborarlo. Muy rico. Muy bien. Son dos insumos los que van a participar. Uno, es que este que está aquí, es yerba mate caramelizada. Ah, bueno. Y el otro es directamente el pomelo con su pulpa y el jugo. ¿Y cómo es el yerba? ¿Cómo es este? 85 grados porque si yo llego a un punto de ebullición lo que hace es que larguen sustancias que son más ácidas. Bien. Y armadas, no las quiero aquí. Entonces, como si fuese un té, como si fuese el mate, está claro. Exacto. Como el mate no es así. 25 grados lo colamos y luego le agregamos un 20% de azúcar. Ajá. ¿Qué significa esto? Por un litro de agua, 200 gramos de azúcar, en donde nuevamente hacemos una reducción y nos queda esto. ¡Qué rico! Está excelente. Muy bueno. La idea es simplificar el trabajete. Así por eso es que nos tomamos esta molestia o este divertimiento como para disfrutarlo. Tiene un aroma increíble. Está perfecto. Ayúdame entonces con la yerba mate. ¿Te vuelco hasta acá? Sí, sí, por favor, yo voy a ir con el pomelo. Es importante que retiremos las semillas. Excelente, está muy bien ahí. Esto vendría a ser como un mate cocido dulce. Eso sería un mate cocido dulce, pero una mayor densidad. Bien, bien. Es como un jarabe. Lo trabajo de manera más líquida para que sea fresco. Ok. Estamos hablando de un tereré frow. Está re rico. Lejos. A ver. Permiso, voy por aquí. Vamos, cambiamos. Vamos a integrarlo ahora, ¿sí? Que sigue todo enérgicamente. Traducimos con nuestros mates. ¿Sabes que el tereré es refrescante de por sí? Imagínate la versión frozen. Está bueno. La versión frozen es excelente. A mí me gusta agregarle hierbas incluso. El romero va muy, muy bien. ¿Romero? Un romero. Sí, sí, sí. No dentro de la licuadora, sino estimulándolo directamente ya en el pomelo. Va bárbaro. Muy, muy bien. Voy a probarlo, sí. Estoy muy ansiosa por probar este trago, ¿eh? Ahí estamos. Agregamos entonces. Entonces, este combinado, ideal para un día como el de hoy. Increíble. Perfecto. A ver. Ya tiene un olorcito. Vamos a buscar un sorbete característico. Eso me lo permite. Ahí estamos. Otro para mí, sí. Muy bueno. Una hojita aquí de yerba mate para que se entienda qué es lo que estamos bebiendo, qué nos falte el estímulo. Recuerden que esto influye en la nariz, en la vista y obviamente en el gusto. A ver si es así. Hacemos chin-chin con los tererés. Chin-chin. Salute. Uy, qué rico. Muy suave, ¿eh? Excelente. Muy bueno. Muy, muy bien. Creo que lo tienen que probar, chicos. Romy, venite para acá. Juan, también. Venite, Juan. Para probar este tereré riquísimo. Traigan sus mates. Ya estaba lista yo para probar. Muy rico, ¿eh? Están como... Como... Incluso le queremos. Es el pomelo, sí. Obviamente el hielo también influye en la densidad. Y es ideal para, después de esta torta de tres leches, sí, si no me equivoco, no me estoy bien, para que barra, para que barra la crema, la untuosidad que nos queda en boca. Y esto nos permite después pedir otra porción. Muy bueno. Claro. ¿Viste la rica? ¿Vamos bien? Muy bueno. ¿Trabajero? Es una cosa que te digo, me sorprende, segundo a segundo, ya no día de la rama.